Acabamos de finalizar la reunión en el Centro de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid con todos los mandos de seguridad, salud y emergencias para coordinar todas las actuaciones necesarias a partir del lunes para que se cumplan las disposiciones de la comunidad. Sabemos que son disposiciones restrictivas que afectan a 26 temas básicas de salud. Por otra parte también afecta al conjunto de los distritos también alguna de esas medidas y por tanto es necesario ponernos al lado de los ciudadanos. En estos momentos el Ayuntamiento solo tiene una prioridad. Estar al lado de los madrileños, que nos sientan cercanos, que sepan que pueden contar con nosotros porque en estos momentos difíciles, de incertidumbres, duros, desde luego tenemos que estar todos unidos. Los del sur, los del norte, los del este, los del oeste. Ese es el propósito de este equipo de gobierno. Aquí no hay madrileños de primera o madrileños de segunda. No hay madrileños de una zona o madrileños de otra zona. Aquí lo que hay es un conjunto de madrileños que tenemos que luchar por nuestro futuro, apostar todos juntos por vencer cuanto antes a esta pandemia. Ese es el único objetivo que nos debe guiar a todos los que vivimos en esta maravillosa ciudad. Tratar de superar cuanto antes esta pandemia. Esto no es una cuestión de unos y otros, es una cuestión de todos juntos. Lo podemos hacer. Para eso es imprescindible contar con los extraordinarios profesionales de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid. Hemos querido estar con ellos. También hemos querido arroparles y decirles que tienen toda nuestra confianza como equipo de gobierno. Hemos querido transmitirles nuestro agradecimiento profundo por todo lo que hicieron y por todo lo que van a hacer a partir de ahora. Los madrileños pueden estar tranquilos porque cuentan con los mejores servicios públicos y los mejores profesionales con los que se puede contar. Por eso, todos, desde la unidad, sin distinciones ni diferencias, no estamos para controversias ni para broncas. Estamos para que todos juntos lo superemos lo antes posible.